Chicos, ¿les parece que ponemos a Maritza? No, yo creo que no. Yo creo que no va a cambiar de opinión. Tiene una personalidad bastante fuerte. Ella está claro que deja todo por la banda. Bueno, yo también. Yo estoy dispuesto a blanquear toda la situación. ¿Y ustedes? Sí, yo sí. Yo también. Qué nivel, ¿eh? Qué calidad tener un plomo así en la banda. Sí, pero justo Diego tenía que ser. Pablo, ¿vos estás de acuerdo que sea Diego? A mí me parece bien que sea Diego. ¿Por qué no? Hola, ¿probando? No sé dónde estarías. Tengo una noticia, tengo una noticia. Volvemos a tocar. No. ¿En serio? Sí, sí, sí. En una fiesta privada eso no es todo, ¿eh? Nos van a pagar muy bien porque está llena de conchetos la fiesta. ¡Uy, Luis! ¿Me lo pongo? ¿Cuándo, cuándo te pongo? Este viernes. Este viernes tocamos. Perdón, perdón. Yo no voy a tocar para ningún conchetos. Bueno, te vería bien. Así te pulizo un poquitito. Eso sí, chicos. Hay que tapar la cabeza porque... No, no, no te preocupes por mi cabeza porque yo no voy a ir. Y ustedes tampoco. Arreglé para tocar en otro lugar el viernes. No, no, no. Pará, pará. Yo arreglé antes, así que no. Bueno, bueno, llamé y dice que no vamos. ¿Por qué hay que hacer lo que vos querés? A ver. Paren, paren. ¿Van a pagar bien en el lugar este al que vamos? No, no. No nos van a pagar. Tocamos gratis. Oye, estás loca. ¿Por qué no te vas a hacer ver, nena? Estoy hablando en serio, Pablo. Bueno, hagamos una cosa. Ustedes deciden. O vamos al lugar en donde yo digo, o yo me voy de la banda.